Hola hola que tal a todos los niños y señores de este buen video friki como ustedes me conocen mi nombre es Luis y aquí estamos chicos para ustedes en un nuevo video hoy día les traigo un tomo de batman ya pero específicamente el tomo se llama batman spirit o the spirit quien es spirit si me gustan ustedes bueno spirit es un héroe creado en el año 1940 por will eisner bueno este era un personaje policial ya que que su historia iban saliendo los fines de semana los días domingos ya en una historieta dominical bueno este personaje en su vida mezcla cosas políticas policiales comedia escenas románticas bueno yo encuentro que es parecido un poco a batman pero con menos plata y es policial bueno tienen muchas cosas en común ya y este es un tomo que es un tomo como usted lo puede ver acá un tomo está más blanda es un tomo una rústica podríamos decir mezcla los dos son vigilantes porque los dos trabajan como en forma detectiva ya y este es un tomo es un guancho es solamente un número tomo único este tomo fue lanzado en el año 2007 y este y este tomo fue escrito por jet love y dibujado por darwin cook en el año como le decía en el año 2007 y en ese mismo año este tomo ganó un premio el premio eisner a mejor número único ya en el año 2007 ya y este tomo como ustedes pueden ver acá es de la editorial norma pero este tomo lo sacó en el año 2008 y aquí lo vamos a ver por acá cuando vamos a introducirlo dentro del cómic ya como les he dicho antes este es un tomo de tapa blanda o rústica como lo quieran decirle ya y tenemos la frontal de la portada frontal tenemos a batman y a spirit y tienen un choque de miradas entre ellos mismos por acá en la parte lateral ahí se ve mejor ahí sí de speed dice acá y acá dice los nombres de las personas que están incluidos en el tomo que es darwin cook y jet love como lo vimos love y la norma editorial y por la parte de atrás tenemos a speed que está en el techo como corriendo ya y podemos ver acá en este sector por aquí vamos a buscar acá acá dice norma dice el ISBN dice www norma editorial.com ya que dice la gran convención de policía que se va a hacer en kawaii está en peligro sólo el ingenio y la fuerza combinado de batman y de spirit podrá salvar la comisaría a podrá salvar a los comisarios dolan que es el compañero de spirit policialmente hablando y gordon que es el de batman es como la por eso que digo encuentro que se parecen un poco y evitar que todo huele por los aires batman y spirit los dos detectives más famosos de la historia junto por fin en un cómic gracias a darwin cook en catwoman dice y jeff love que también tuvo en batman el largo de halloween principalmente esta historia cuenta ya de que por primera vez se conocen estos dos personajes y vamos a ir mostrando la historia por dentro y lo voy explicando menos a medida que vamos viendo las imágenes bueno acá y en la portada principal tenemos a spirit que está en la portada los nombres de los repetidas personas que lo escriben batman spirit norma vision y por acá dice que este año y mira aquí bueno hace una una villana después lo van a ver en las imágenes que lo voy mostrando y acá mira dice bueno batman de spirit fue editado en norma en el año 2008 un año después que salió que salió en eeuu y este copyright 2007 dc comic and will eisner estudios ya bueno aquí está el inglés 2 norma del 2018 por la edición en castellano traducido por raúl sastre rotulación joan moreno depósito legal y dos ya print in the en europa o impresión europa bueno lo primero que podemos ver acá acá está el detective gordon con él el detective no me acuerdo cómo era que se llamaba la mujer acá que era él el comisario dolan ya en el gordon gordon y dolan bueno y se supone que ellos son invitados a una a una fiesta en hawai pero ya acá también se juntan en la historia se cuenta los personajes los villanos de batman y se cuentan los villanos de spirit ya entonces ellos se juntan para poder destruir a todos los policías que van a ir a este encuentro y como ustedes van a ir viendo más adelante vamos por ahí para que la luz ahí mejor tenemos a spirit bueno acá vemos los villanos de spirit este les llama cosaco y no me acuerdo cómo se llama este personaje ya aquí aparece batman se supone que batman el joker está obviamente está metido en la destrucción de de todos los policías entonces aparece con robin tratando de ellos ya se van en el avión se van a la a la fiesta bueno por lo general se trata más que nada la historia es de que spirit con batman se conocen por primera vez no se habían visto y que que ellos tienen que unir fuerzas para poder rescatar a dolan el comisario dolan y el de detective gordon el comisario gordon perdón y está bueno como les decía mira para acá y como les decía por acá están los personajes de batman mira el joker harlequin pingüinos y tanto viste entonces se van en el avión y bueno este es un one shot super cortito es súper entretenido fácil de leer y no la viñeta para qué decir como ustedes pueden ver acá mira el dibujo el dibujo se ve espectacular como siempre digo y la historia es entretenida cortita entretenida pero cumple con todos los ámbitos de de crossover one shot excelente a mí me gustó bastante muy muy mucho 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 me gustó mucho bueno este tiene un valor de en en ese tiempo cuando salió en el 2000 2000 en el 2008 valía vamos caloria salía 5 euros creo que salía aquí en zona pero en ese tiempo salida a 5 euros ya y vamos pasando atrás lo que dice mira este es bueno acá el final no quiero mostrarle todo el final así que pasamos aquí este es el final va aquí acá mira bueno aquí sale la persona que lo escribieron una conversión de criminales por jeff love y darwin cook ya dentro la persona batman spirit en la parte final que es lo que tiene agregado y detective mate in love y aquí sale alguna referencia de la persona que lo escribieron acá sale otra cosilla de batman spirit mira una que salen como unas recomendaciones si te han gustado la nueva aventura de spirit te encontrará te encantarán las historias originales y ahí sale alguna alguna historia que pueden ver o buscar ya y al final sale también algo de los creadores ya spirit spirit new ya y ahí termina el tomo ahí tengo un tomo como les digo es un one shot super cortito crossover de estos dos personajes que para mí me gustó muy muy bueno el dibujo me gustó harto la historia estaba súper bueno bueno si alguien lo necesita si alguien lo necesita tengo creo que me quedan dos tomos en mi insta así que si alguien lo necesita la muerte de batman es un one shot que le puede agradar así que eso es un poco espero que les haya gustado un vídeo súper cortito o de todo lo que se puede hacer cortito espero que les haya gustado como siempre les digo si les gusta canal suscríbase si les gustó el vídeo deje su like déjenos comentarios que le pasó que les pareció el vídeo cualquier cosa que ustedes quieran comentario positivo negativo en que tenemos que hablar bueno ahora el sonido está mucho mejor así que porque tenemos micrófono así que se van a escuchar mucho mejor eso chicos cuídense portense bien y nos estamos viendo hasta un próximo directo chau 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 chau